Un gusto de saludarles a ustedes, pues yo llevo ya en este país un lapso de 17 años. Yo trabajo en un asilo de ancianos en el departamento de limpieza. Como es un trabajo para el estado, nosotros no hemos parado de trabajar. Y no podemos parar, nosotros trabajamos 24 horas los 7 días, nunca se cierra y no se ha cerrado la institución. Claro, está en el tiempo que me enfermé con COVID, estuve fuera por casi dos meses. Y de ahí me reincorporé, pero ahora también estoy fuera, pero no por la enfermedad del COVID, sino por otras, por otra enfermedad, estoy fuera ahorita del trabajo. Mi trabajo está en contacto con el departamento de salud. Entonces, todas las semanas o cada 15 días a nosotros nos tienen poniéndonos al día con todos los reglamentos o lo que tenemos que seguir de acuerdo a la infección control o infecciones de control. Entonces, como estoy yo fuera, mi jefe del departamento, entonces se comunicó conmigo para dejarme saber que las vacunas ya estaban listas para la institución. Que si es que me quería poner o no me quería poner todavía. Y como realmente usted acaba de decir, en alguna situación, en algún momento nos va a tocar llegar a este punto de ponernos la vacuna, pues yo decidí que sí me la voy a poner. Entonces, fui hace tres semanas, como le comenté, el 21 de diciembre. Exactamente hace tres semanas. Tuve la primera dosis en mi brazo izquierdo. Nos estuvieron ahí después de la vacuna por 15 minutos para ver si es que no teníamos algún efecto de reacción alérgica. Tal vez, no sé, si es que teníamos algún síntoma, pero yo personalmente no tuve ningún síntoma. Hasta después, sí, los próximos tres días, mucho dolor del brazo en la parte en la que me pusieron la vacuna. Pero después, nada, hasta el día de hoy no he tenido un efecto secundario que pueda decir que he alterado mi salud. Hasta el día de hoy, como le digo, que me acerqué otra vez a la oficina, porque nos llamaron a sí mismo que ya está lista la segunda dosis. Y me la puse, entonces, pero ahorita estoy unas pocas horas de haber recibido la segunda dosis. Nos preguntan en ese momento en qué brazo queremos ponernos, pero usted sabe que como nosotros siempre trabajamos con el derecho, lo movilizamos más y con la experiencia que ya tuve de la primera vez, el dolor tan fuerte que tuve, entonces yo decidí ponerme en el mismo brazo izquierdo. Yo nunca dudé, ni en, cuando me llamaron, la primera respuesta que di fue sí, no porque quiera ser la primera en recibir la vacuna, sino porque, como dice usted, o sea, yo soy muy católica y confío en Dios, y pienso que si los científicos aquí están trabajando y buscando alguna solución para esta pandemia, pues nosotros también tenemos que tener mucha fe y confiar que en todo esto ellos están haciendo lo mejor posible para que, para todo el mundo, para que todos estemos bien, para que este virus termine lo más pronto posible. ¡Gracias!